Ni Nacho Fernández, entrenador del Atlético de Madrid B, ni Hélder Sarabia, exsegundo entrenador del Barcelona, como se estaba barajando este martes en los medios de comunicación. El nuevo entrenador del Albacete Balompié, como ya anunciamos ayer en nuestro programa Visión de Juego, es Alejandro Menéndez, una apuesta de Toni Kruz, director deportivo del Alba. Ya es oficial, el asturiano firma hasta final de temporada y toma las riendas del equipo para enderezarlo, puesto que el Albacete Balompié va colista en la clasificación de la Liga Smart Bank. Llega al Alba acompañado de un asistente técnico, Juanma Barrero. Fran Noguerol volverá a ocupar el rol de segundo entrenador, cargo que ya ostentó en el ascenso de 2017 con José Manuel Aira. Carlos Cano como preparador de porteros, José Luis Ibáñez como preparador físico y Raúl Teruel como readaptador completan el nuevo cuerpo técnico. Menéndez empezó su carrera en el Sporting de Gijón y ha pasado por equipos como el Burgos, el Real Madrid Castilla y el Racing Santander, hasta que dejó España y se trasladó a ligas de Tailandia e India. Su último equipo es el S-Bengal en la India, con el que se proclamó subcampeón de la Superliga. En España también ha sacado las Castañas del Fuego equipos como el filial del Celta, al que evitó un descenso a tercera división y promocionó al primer equipo del descenso a segunda B.